Hola familia, estamos aquí en Papanoa, tenemos que ir a Puerto Vicente, mucho que es muy bonito, estamos aquí con la familia, vamos a comer algo aquí ahora. Sopa 350. Sopa 350. Wow. Está bien, pero no. Bueno, llegó la comida, tomamos cuarta en una salsa que no sé. Hay la tortilla. Está bien calentita. Nada, y ahora ha llegado mi platito. Aprovecho mi amor. Me dan la cuchara. Gracias. ¡Qué bueno! ¡Wow! Buenísimo, picante y me gusta. ¡Oh, mamma mia! ¡Provecho mi amor! ¡Provecho! ¡Mmm, que súper rico! ¡Ay, mira amor! ¡Sí, a ver! ¡Limpiamos la mano! ¡Yeah! ¡Vamos a descubrir si hay sorpresas caminando! ¡Oh, hay un otro barrote! Vamos a caminar un poco por esa carretera y a ver el centro de Pampanoa. Si así se dice, ¿cómo es? Esa es la callecita que estamos haciendo en el medio de la naturaleza. Interesante. Esa es una casa. Creo que aquí no vive más ninguno. La callecita con las palmas. La familia está ahí. El calorcito está aquí. ¡Oh, me gusta! Tengo que decir que ahora sí se empieza a sentir calor. Hay una moto ahí. ¿Quién sabe si aquí está la playa? ¡Venga, puerta! Buenos días. ¿Cuál es el centro de Pampanoa se puede ir por el mercado? ¿Al mercado? ¿A dónde van? Para ir al puerto. Van al mercado y salen hacia la carretera. Y ahí van a ver las cametas estacionadas. Con unas... ¡Ah! Con banquita y todo. Y las llevan al puerto. Aquí donde ustedes quieran. Blanca, ¿verdad? Unas blancas. Ya es navidad. Ya estoy arreglando porque si no me pongo a la mera hora ni alcanzo a arreglar. Una vez que veo algo de navideño. De hecho, ahí digo, así es navidad. Así no parece. Sí. ¿Y una mesa niñita tienen? Sí. ¡Tú nomás, Malvin! ¡Tú nomás! ¡Ahí tienen amigos! ¡Gracias! ¡Hasta luego! Unas cosas que he notado aquí, en Guerrero, es que hay mucha agua abajo. Eso es increíble. Donde hay agua, hay vida. Cuánta agua que hay. El gallito ahí que come. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué bonito! Se ve súper hermoso. Buenas tardes. ¿Para el mercado por aquí? Para acá. Hay dos tortillas. Y así no está enfrente en la calle. Tiene dos árboles. Bien, bien buenísimos. Hermoso, ¿eh? Sí, es muy buenísimo. ¿Qué hay en la tortillería? ¿Se escucha? ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay muchos! ¡Ahí hay muchos. ¡Ahí hay muchos. ¡Ahí hay muchos. ¡Y dos! ¡Oh, con todo! ¡Mira! ¡Muchas amiguitas! ¡Necesita más cómoda! ¡Oh, coco! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Ay, tenemos también vestidos! ¡Bienes! ¡Los poquitos pasos de alenco! ¡Ay, qué bonito que es! ¡Quiero pedirle a esta pala! ¡Un poco más de amor! ¡Este es un baile peche de amores! ¿Sí puedo probarle? ¡Sí! ¡Pruébal amor! ¡Pruébal! ¡Mamá, sí! ¡Camina! ¡Ok! ¡Garra! ¡Aquí sí hay garra! ¡Mamá, sí zapatos! ¡Eso! ¡Mamá, yo quiero ver! ¡Miran grandes, ¿no? ¡Un poquito grandecitos! ¡Mamá! ¡Mamá, qué bonito! ¡Qué no es mini! ¡Ay, de mini! ¡Mamá! ¡Mamá, qué bonito! ¡Mamá! 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 El puerto Vicente es una nada más que te lleva hasta allá. Esta me da cuenta. Esa es. Uuuuh. Así. Esa es tu hija. Esa te lleva hasta el puerto. Sí, me voy a mojar. Sí, me vas a mojar. Ay, qué bonito. Que tenía que estar un puerto, pero no más. Que no sirve para nada, pero bueno. Iba a ser un puerto de alto tonelaje, pero no funcionó. Ay. ¿Y por qué? Porque no tiene la profundidad exacta. Es muy turístico aquí, está bonito. Empieza apenas, es nuevo. Vamos a ver, no sé amor, es un puerto eso. Sí, un muelle. Guau. Hay pizza que seguramente no es tan grande. ¡Mamá, qué bonito! Guau, ¿qué haces tú? Mira, aquí es la cooperativa de producción pesquera. Mira, aquí es la que hay. Buenas tardes. Buenas tardes. Paseamos un piso de turquía. Es muy simple, es la verdad. Sí, se da la vuelta con la barca. Ay, qué bonita que son las casas aquí. Una casita aquí, sí que te relaja. Buenas tardes. El paso de la sombrita sí está bien. Hay un calorazo ahí. Ay, sí. Vamos a conocer Puerto Vincente. Ah, ¿de dónde vengo? Somos italianos. Sí, damos la vuelta para que la niña aprenda más y más. Qué bueno, qué bueno que venga la pasión. ¿Qué bonito? Dan una vuelta para allá. Para allá hay unos muellecitos también. Ay, vamos a ver. Vamos a conocer. Gracias. Para allá está bonito. Qué padre que están las casas aquí. Miren esa. Guau. Ay, estoy duermo. En ese lugar casi me olvido de hablar porque me pierdo en todas las sorpresas que se encuentran. Es increíble. Me encanta, amo. Me encanta Puerto Vincente. No tengo palabras. Las Palmas con las casas de abajo muy típicas aquí de Puerto Vincente de madera. Y no sé, México tiene muchísima realidad y esa es una de las que me gusta mucho. Las casas de madera, sí, no sé. Qué padre. Guau. Aquí hay, no sé si pueden pasar, si pueden pasar por allá o que no. No sé. Seguramente, aquí hay un paseo para ir allá. Guau. 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 Y también por allá se puede ir. Aquí hay coche. Guau. Mira por allá. Con el nopal ahí y la ex palma de atrás. Esa es pura arte. Guau. Con la sola que se pega así en la roca, no. Mira ahí la playa negra. Guau. Increíble. Qué mezcla. También esa parece una pintura con la montaña y las casas ahí, los barcos. Esa sí es una sorpresa caminando. Familia, ¿qué piensas? Es una sorpresa caminando esa. Es toda obra de arte para mí. Miren, familia. Ahí hay el barco con la casita de atrás. Hola. 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 Qué buenas. Hay todas las cosas colgadas de tapo de botella. Me ha dicho un obra de arte. Un poco de madera. Ah, sí. Qué bien. Ándale. Ándale, sí. Ah, obra de arte aquí, miren. Sí, miren. Oh, guau. Ah, está chiquita mi niña. Sí, sí. Espera. Tengo un amigo también que hace cosas así. Sí. Ay, qué bonito. Sí, apenas estoy empezando. Ah. Llevo una hecha ahí. No como cinco que llevo ya. Dice. Cuidado, amo. Qué genial. Ese es un barco hecha con la botella. Sí. Está amarrado. Mmm. Sí, se ven bien bonitas. Y afuera, también con las tapas. Ah, qué bonito. Utilizar el plástico para hacer obra de arte. Ah, esa sí está padre. ¡Mira qué flores! Esa sí. Guau. 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 Se me parece que hay más calor aquí. Sí, guau. Sí. Se vio bien bonito esto. Mira, tiene conejo. Sí. Y con el coco, todo bien pintado. Guau. Guau. Sí es. El puerquito. Ah, el puerquito. Miren. Está creciendo peces. Ay, sí. Ay, sí. Si quieren aprender cómo se recicla aquí en Puerto Vicente, van a aprender bien. Mira que están saliendo súper bonitas. Tiene la mesa. Esta pone la mesa. Ah, mira qué mesa. Esta es una. Esta es otra. Otra. Ay, sí. Qué madera es esta? Barota y trevor. Barota está dura, ¿verdad? Es suave. Ah, suave. Mariviana. Y suave. Petro High. Muy buena para la mesa. Hola, mi amor. Aquí me esperan. Sí. Voy a buscar meravella. Florecito. Amarillo. Ay, qué padrísimo. Quiero ir hasta al final. A conocer aquí. Vamos a dar un paseo. Toda piedra negra. Arena negra. Wow, es increíble. Qué bien que hay un poco de aire. No, porque ahora es como la una de la tarde y es pegadoso el sol. Pega muchísimo. Ya nos hidratamos tomando un poco de suero. Un poco de electrolides tan importante. Ay, mira. Hay un pequeño paseo. Ay, qué bonito. Mar por aquí y mar por allá. Hasta el final que hay el faro que ilumina la noche como guía. Voy a llevar una piedra de aquí. Guau. Quema muchísimo. Esa es la piedra del poder. Guau. Increíble. Llegamos. Guau. 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 que es un solo gallo de pelea, puro gallo, a ver que está haciendo desde ahí la pereja damos un pecado, yo no soy, no pico, pecado tener esta bella así, usted está se cuidando una cancha de fútbol, ¿cómo se llama cancha de fútbol? es muy padre, no sé qué nombre tiene eso, es carambola creo, creo que se come, no sé cómo se llama es un lugar en desarrollo de turismo hola, ¿es callecita privada? no, si es calle, es como un callejón, si es un callejón, va a la otra calle no, ¿por allá que hay playa? no, la playa está del otro lado, ¿por ahí de la playa cómo se llama? aquí hay un callejón aquí en el campo a la orilla para subir arriba, hay un guamuche, un árbol grande va a haber una subida ahí, ¿y por ahí qué hay? aquí hasta el tope va ahí donde están las rocas esas grandes del faro, bueno ahora vamos a ver ahí, después le deseamos, hay un camino que sigue las rocas el cual se puede subir al faro, pero con mucho cuidado, ya está viejo, ya tiene mucho, más de 20 años tal vez como unos 30 o 40 años, ¿a dónde va con esta madera? ah, ese es como un tronco, no sé, lo vimos ahí, lo queremos partir a la mitad, porque está hueco y poner una plantita de enredador ay, qué desespero, así va a salir, y barnizarlo porque se va a ver bonito sí, lo vimos allá y mi hermano dice, es un arte, yo le digo, claro que sí, es de la naturaleza sí, la mejor sí, fuimos a bucear del otro lado del cerro sí, sí, guayán usos del mar, meternos a mano exploramos, sacamos langosta, pulpo, postiones pescadores entonces, pescadores de mano, pero sí, ah, exactamente pero sin mascarillas y nada, así son ah, sí, con unos, este, vitores para verlo wow y si hay angusta y todo claro, claro, aquí todavía es para esto, y acá atrás no por eso que han entrado músculos para nadar sí, estamos en el mar ah, es interesante hola, buenas hola 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 nace en el amigo Mario cuando guste, rico y buenos precios guste, le quieres un tramo gracias wow un beso bien bonito bien bonito ay señor, buenas tardes está arreglando todo el piso ¿qué hace? ¿qué hace? agua hace para la cama desextended wow 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 hola ¿qué se pesca? ¿dónde? ¿qué se pesca? no, es la primera vez no, no 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 ¿Qué te venden fruta? Eso es el callejón que nos lleva a la playa a ver el otro lado. Está remodelando la casa. Qué bonito que es. Está un poco destruido el techo. ¡Wow! Increíble el puerto de aquí. ¡Es el puerto Vicente! Mira, aquí puedes dormir bien. Increíble la montaña por aquí. ¡Mira! Bellísima, una lindura. Ahí hay el campo de fútbol que hemos visto desde abajo. Tendría que llegar a la playa por aquí. Hay un otro restaurante aquí. ¡Ahí los perritos! No se va a perder la playa. No, yo creo que es por ahí. No hay nada. No sé. Hola. Hola, buenas. ¿Para ir a la playa se puede cruzar por aquí? Derecho, mi madre, derecho. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí la playa! Yo la veo. Bueno, no la veo, pero el marco. Aquí hay la barrota. ¡Oh, qué bonito que es ahí! Con el marco. Un restaurante bonito. Voy a hacer Baywatch. Me quito todo, me tiro en el mar. Aquí parece que hacen pizza italiana, mira. ¡Guau! 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 Es increíble, eh. Las olas son gigantes aquí. De ahí la Amy se están bañando. Nosotros vamos a dar una vuelta por aquí. Mira la casa ahí arriba, qué bonita. Sorpresas caminando, de verdad. Si no, es una sorpresa caminando esa. ¿Qué? Esas son otras sorpresas caminando, familia. Yo lo veo, sí. La palma ahí atrás. ¡Guau! Una maravilla, eh. ¡Guau! ¡Qué local hermoso! Parece lo de la película. Hermoso de verdad, eh. Está bien. La playa Vicente, increíble, increíble. Hay ola fuertísima, pero sí, a gusto. Nos divertimos muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Ah, mira, el platano, el mandalino. Mamá, ¿qué puedo comer? Plátano. ¿A cuánto año el platano? ¿A 20 kilómetros de oro? Sí, por favor. Gracias. ¡Guau! ¡Mira! ¡Ay, me soñó todo completo! ¿Quieres todo completo? ¿Se lo cortamos o...? ¿A cuántos serán estos? ¿Dos kilos? ¿Dos, tres? Tres. Dos kilos, dos, tres. Tres, yo creo. No, dos, quinientos. Ah, si tenías razón los dos. Dos, yo he dicho tres, tú dos. Ya, dos y medio. Qué bonita. Qué bonita. ¿Cómo los buscamos? Sorpresas caminando. Por... Buscando sorpresas. Ja, 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 ja. Ah, ¿dónde he comprado? Plátano. ¿Lo quiere? Ya tenemos. Ah, ya. No, plátano natural, pues. Está vendiéndome, pero tengo que estar ahí. Ok, ya vamos. Sí, piano, piano. Bueno, ya terminamos el día de hoy. Nos vemos. Chao. Chao. Hasta luego. Saludos, familia. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.